Hola a todos, hoy es viernes, toca nuevo video, pero esta vez quiero hacer un vlog, esta vez no lo quiero editar, así que eso, es un vlog. Ahí está Crabberson, haciendo las cosas de Transformers supongo, así que bueno, ¿de qué les quiero hablar? Pues de mi colección de Transformers o como yo le quiero, o como a mi me gusta llamarle, la repisa de la virginidad. Y primero que nada, estos no son todos los Transformers que tengo, los demás están en el closet, solo que no los voy a sacar todos. Estoy coleccionando Transformers desde Transformers Cybertron, después de 2005, 2004, no me acuerdo bien. No tengo tantos, pero quería enseñárselos. Y quería hacer este video porque nunca los tengo en exposición, o sea, los tengo en exposición, pero siempre los tengo en su caja. Este, nunca los saco de la caja, muy rara vez los tengo en exposición, de hecho creo que es la primera vez que tengo todos los monos en exposición. Me dije, ¿por qué no? Este, limpia la repisa, saqué todos los monos y me dije, vamos a hacer un video. Así que, aquí estamos. Todas las cajas están aquí en el closet. Todo está ahí. Las cajas están ahí. Y el resto de los Transformers están del otro lado del closet. Pero les digo, no los voy a sacar. Estoy coleccionando, les digo, desde Transformers Cybertron. Y son, o sea, no son muchos, pero no caben todos en la repisa, es lo que quiero decir. Esto es a lo que yo le llamo mi colección reiniciada. Porque dejé de coleccionar Transformers por un largo tiempo. Creo que desde que salió Dark of the Moon. Este, desde ahí ya no volví a comprar Transformers. Me perdí los personajes de Transformers Prime, me perdí los de Animated, me perdí, me perdí muchas, me perdí, me perdí muchas líneas de, de figuras. Me perdí Power of the Prime. Nada de eso lo coleccioné. Este, hasta que salió Transformers de Last Night. Transformers de Last Night me reintrodujo a coleccionar Transformers. Así es. Y desde ahí empezó a lo que yo les digo, a lo que yo les digo, mi colección reiniciada. Desde el 2018 hasta este año 2021. Los intenté acomodar por orden en como los fui comprando. Así que, para no hacer el video más largo, vamos a empezar de una vez. Porque como les digo, no voy a editar este video. Este video es un vlog, así como los que hacía antes. Así que, vamos a empezar por aquí. El primer Transformer que compré, como les digo, de Last Night, fue este Voyager Megatron. De la quinta película. Yo no pensaba comprar Transformers de la quinta película. Porque no fui el fan número uno de la película. Pero luego vi en Walmart a este Megatron. Y me encantó. Me encantó el esculpido. Me encantó los detalles que tienen los dientes. Este Megatron fue el que me reintrodujo a coleccionar Transformers de nuevo. Así que, toda la culpa de todo esto, existe por él. Si no hubiera sido por él, probablemente estaría gastando mi dinero en cosas más importantes. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Luego, en 2018, compré a Optimus Prime Voyager. Y guardé la quinta película. Porque me dije, Megatron se veía muy solito. Así que, me compré a Optimus para que le hiciera compañía. De ahí, ya no compré Transformers hasta que anunciaron la línea de Estudios Series. La línea de Estudios Series era para celebrar el aniversario. Décimo aniversario de Transformers 1. Y me dije, está bien, ya que estoy comprando monos de plástico otra vez. Vamos a comprar más monos de plástico. Y me compré a mi Decepticon favorito. Al Dorito Starscream. Nuestro Dorito favorito. Starscream de las películas me encanta. Me gusta mucho el diseño. En general, Starscream me encanta. Es mi personaje favorito de todo, Transformers Starscream. Y pues no me podía faltar. Me gusta más esta versión que la de los tatuajes. Pero, sí, Starscream. El Dorito favorito de todos. Luego me compré a Nitrosus. Aunque en la caja se le llama KSI Boss. Este es de Estudios Series de Transformers Age of Extinction. Pero es el molde de KSI Boss. El molde de KSI Boss es tremendo. O sea, la verdad. El molde que usaron para KSI Boss o para Nitrosus. Es un muy buen molde. Y me encanta. Y no me podía apartar en la colección. Una representación de Nitrosus. Porque, de hecho, aunque este men es KSI Boss. Yo lo represento más como Nitrosus. Porque siento que los colores le quedan más. Pero bueno. Siguiendo con la colección. De por cierto, Starscream y Nitrosus fueron los únicos que compré en 2019. Para 2020 me compré a Optimus Prime 38. Optimus Prime 38. Lo he dicho muchas veces. Es mi figura favorita de Optimus. Es tremendo este Optimus. Me encanta que haya sido una combinación entre los diseños de Michael Bay y los de Generación 1. Me encanta este Optimus. Luego me compré a Bumblebee. Al Camaro de 1977. Este es Clunker Bumblebee. No es el primer Bumblebee que salió en Estudios Series. El primer Estudios Series de Bumblebee tiene algunos problemas. Este lo resuelve. Y de hecho me gusta más el Camaro viejito que el nuevo. Algo tiene el Camaro viejito que me encanta. Y por cierto este tiene el background del Bobby Bolivia. Que por cierto me gusta mucho ese background. Luego para octubre o noviembre. No me acuerdo cuando lo compré. Me compré al Shockwave. Es tremendo este Shockwave. Ahí tengo la Toy Hunt. Y holy shit me encanta ese Shockwave. Es fácil de las mejores figuras de Estudios Series. Ahí luego le haré review ese men. Me encanta Shockwave. Se ve increíble. Después de Shockwave me compré a Megatron. De Estudios Series. Ese Megatron me encanta. Megatron de la primera película siento que es el Megatron más imponente. El diseño de la 5 me gusta más. Pero como villano me gusta más el de la 1. Y pues Megatron no me podía faltar. Y por cierto Megatron está alto. No sé si me estoy acostumbrando a los Voyager de Estudios Series. Pero Megatron está alto. O sea Megatron le llega a Shockwave. Y eso que Shockwave está sobre una basecita de su stance. Está grandote Megatron. Para ser un clase Voyager está bastante alto. Luego me compré a Blitzwing. Opinión impopular. A mí no me gustó Starscream de Estudios Series de la película de Bumblebee. Él es el que es un trillet. No me gustó. A mucha gente le encantó ese Starscream. No es lo mío. A mí me gusta más Blitzwing. De hecho desde que vi la película de Bumblebee. Me encantó el diseño de Blitzwing. Me dije. Si algún día lo sacan en mono de plástico. Lo tengo que tener. Y ahí está. Por cierto no le he transformado todavía. Es el único mono que me he transformado. Pero ahí está Blitzwing. Luego me compré varios de la línea de The Last Knight. Me compré a Barricase. Que por cierto el Mustang. Este me encanta. Me encanta como se ve Barricase en la 5. No tengo a Barricase de la primera película. Porque lo tengo en el closet. Tengo la versión de Dark of the Moon. De hecho esa versión me gusta todavía. Pero este me encanta. Este Barricase. Luego me compré a... A Crank... Bueno no es Crankase. Es Berserker. De The Last Knight. Yo lo tomo como Crankase. Porque pues... Es básicamente lo mismo. Solo que Hasbro vendió a Crankase como un repintado de... De Crowbar. Lo cual es una tremenda estupidez. Así que... Me gusta más Berserker como Crankase. Aquí está Hounds. Que por cierto el Hound lo compré al mismo tiempo que Barricase. Así que vinieron dos Transformers el mismo día. Hound me encanta también. Les digo los moldes de The Last Knight son tremendos. Y por último me compré... No mentira que por último falta otro. También me compré a Ratchet Estudios Series. Mucha gente critica esta figura. Lo cual lo entiendo. Pero a mi me gusta porque es la primera figura de Ratchet que tengo. Así es. Nunca había tenido un Ratchet. Así que... Ratchet Estudios Series. Es mi primer Ratchet. Y me encanta. Me encanta el Ratchet. Y el último Transformer que he comprado es... Scorn Clase Voyager de The Last Knight. Esta figura es tremenda. Me encanta el modelado que tiene. Me gusta la pintura. Me gusta... Los puntos de articulación son... Están muy bien. Me gusta el modo dinosaurio. Es tremendo Scorn de The Last Knight. En sí, todos los de The Last Knight me gustan mucho. Digo, tengo a Scorn. Tengo a Hounds. A Berserker. A Barricase. A Nitros U2 no es de The Last Knight. Pero en moldes de The Last Knight. Optimus Voyager y Megatron Voyager son de The Last Knight. O sea, The Last Knight tiene muy buenos moldes. Y parece como si... Bueno, siento que The Last Knight es una línea poco valorada. Pero bueno, yo aquí sigo comprando monos de The Last Knight. Y hasta aquí el video de hoy. Estos son todos los Transformers que tengo. Les digo, hago este video porque... Normalmente siempre están en su caja. Los tengo en caja porque... Limpiar Transformers, los coleccionan, los saben. Bien, limpiarlos es un asco. Limpiarlos es... Es una perdedera de tiempo porque se mete el polvo por todos lados. Especialmente los del Babers porque... Yes, los del Babers sí... Se les pega el polvo bastante. Hasta aquí el video de hoy. A ver hasta cuándo... A ver hasta cuándo guardo los Transformers. Adiós. Nos vemos hasta la próxima. Weeeeee. 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 Weeeeee.